Un grupo de hombres y mujeres encapuchados se apoderó del Instituto Coubertin, ubicado en Riberas del Río Atoyac, en Trinidad de Viguera. El apoderamiento fue sustentado en la falta de pagos de renta del predio que desde hace un año adeuda Mario Eduardo Martínez, dueño de dicha escuela. Los aquí del Instituto Coubertin son unos pillos. Es ahora sí que la tercera ocasión que tratan también ellos de invadir un predio que no les pertenece. Nosotros estamos preocupados de que estuviera en posesión alguien que no fuera el dueño, pero ya vimos que son todos los dueños. Debido a que vecinos de esa agencia se inconformaron por la toma del edificio escolar, la policía investigadora actuó y detuvo a dos personas de nombres, Benito Vázquez Cruz y Manuel Velasco Medina. Son unos sucios, se autoembargan sus bienes. Ellos salieron peleados del instituto que está aquí al lado de las brisas. Ellos eran copropietarios. Como son unos tranzas, los corrieron y formaron el Instituto Coubertin y los han estado corriendo de inmueble tras inmueble a los del Instituto Coubertin. Hubo operativos para detener a más personas involucradas en los hechos, pero sin resultados. La situación podría ser crisis este lunes, ya que padres de familia encontrarán cerradas las instalaciones escolares. Con información de MVM Televisión.